Si nadie te ve como yo te veo, no me importa el color de tu piel Si vienes a fallar yo estaré ahí, vamos a romper el disco, ven acá, mamí ¡Vamos a romper el disco! ¡Vamos a romper mi disco! Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera, que la quiero decir con una vida, no estoy aquí para romperme la cabeza, que es eso, que me voy a vivir para mí, en fin, baila un concepto como siempre, a mí no te gusta, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, sincera y te sientes fuerte y cuando digo no te preocupas, digo en la sencera y tiempo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Vámonos, periqués! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!